Vendés juguete Diana, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué lloras? Porque no sé contar Me han preguntado cuántas coletas tengo y no lo sé Vaya, pero eso no es un problema Todos aprendemos a contar Y verás que fácil es Mira, tú tienes dos coletas Una y dos ¡Oh, guay! Ahora vamos a hacer un juego muy divertido Es el juego de las puertas Y con este juego seguro que aprendes a contar hasta seis ¡Guau! Seis es mucho, ¿verdad? Sí, Diana, pero se te dará genial Ya lo verás Mira, Diana, primero contaremos las casas que hay Es muy fácil porque todas son diferentes y de distinto color Una casa Dos casas Tres casas Cuatro casas Cinco casas Y seis casas Y seis casas Vale, 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 pero yo digo los colores Estos me los sé muy bien Genial, adelante Una casa es lila La casa dos es azul La casa tres es amarilla Y la cuatro es verde Me encanta el verde Ay, no, Diana, casi Mira, la casa cuatro es roja Oh, cachit Nunca aprenderé a contar Sí, Diana, no desesperes Vamos a volver a intentarlo Esta vez abriremos todas las puertas Ok En la casa número uno, que es de color Lila Muy bien, tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Mira, hay un pony Hola, señor pony En la casa número dos, que es de color Azul Bien, Diana ¿Qué hay aquí? Oh, son dos perritos Como mis coletas Bien hecho Son dos En la casa número tres, que es de color Amarillo Bien Tenemos... Ay, ¿qué hay, qué hay? ¡Tres gatitos! Uno Dos Tres ¡Oh, nos conté yo, Zonita! Bien hecho, Diana En la casa número cuatro, que es de color... Rojo Muy bien Abrimos el pestillo y encontramos... ¡Son conejitos! A ver cuántos hay Vamos, cuenta conmigo Uno Dos Tres Y cuatro Genial, lo estás consiguiendo Vamos a por la cinco Esta ya se es de mi color favorito, el verde Bien, Diana Pues la casa número cinco, que es de color verde ¡Oh, mira! ¡Hay cinco ranas! ¿Qué habrá en la última puerta? Esta ya es la número seis Y ya es de color... Naranja Bien Mira, se esconden seis pececitos Seis peces en la puerta seis ¡Yahú! Lo has aprendido muy bien, Diana Y tú, BBFan, si crees que Diana lo está haciendo genial, dale un like al vídeo y seguimos aprendiendo Ahora vamos a dar un repaso Pero algo más divertido Pues no entiendo que puede ser más divertido que esta casita Me ha gustado mucho Lo sé Pero ya verás como el juego de aprender a contar puede ser todavía más divertido Tú ten paciencia Ahora iré abriendo las puertas y tú, Diana, tendrás que contar conmigo Bien ¡Guau! ¡Es un bebé! Bien, Diana, ha salido un bebé Vamos a abrir la puerta número dos ¡Guau! ¡Ahora tenemos dos bebés! Muy bien Vamos a ver cuando abro la puerta amarilla La número tres ¡Ahora hay tres! Lo estás haciendo muy bien, Diana Vamos a por la puerta número cuatro ¡Guau! 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 ¡Tenemos cuatro! ¡Fantástico! Vamos a abrir la puerta número cinco La de color verde ¡Ya son cinco bebés! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Es muy divertido aprender a contar, ¿verdad? Vamos a por la última ¡Guau! ¿Y ahora cuántos bebés tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Diana, supongo que estarás contenta Has aprendido a contar hasta seis súper rápido Por supuesto que lo estoy Ahora, ¿puedo llevarme estos muñequitos para jugar? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Diana, claro que sí Son tuyos Y si te ha gustado este vídeo Pincha la foto que sale en la pantalla Para ver más vídeos divertidos Y suscríbete para ser un baby fan Te quiero muchísimo Adiós, adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.